Cura todo problema o enfermedad. Aprende el tratamiento. Existen diversos tratamientos, técnicas y herramientas que podemos utilizar para aliviar y sanar las dolencias, físicas, mentales, emocionales y espirituales. Como siempre digo, cada cual resuena con una técnica distinta y para cada quien haya alguna ideal. Hoy te quiero presentar uno de los tratamientos de nuestra querida Connie Méndez, llamado por ella misma el Cúralo Todo. Este tratamiento, como su nombre lo dice, sirve en el momento de querer sanar cualquier afección. En mi experiencia personal me ha ayudado mucho para resolver algunas afecciones personales y de familiares. También es muy poderoso para aliviar la ansiedad que en cualquier momento se pueda sentir. Connie siempre explicaba las cosas con una pedagogía increíble. Ella llamaba a este don hablar y explicar con palabras de acentavo, es decir, con palabras entendibles por todos. Es así como sus libros y sus enseñanzas han permanecido en el tiempo y lo que ha hecho que personas que se inician en el mundo de la metafísica puedan comprender las enseñanzas de una forma agradable y accesible. Hoy aprenderás o recordarás esta técnica muy sencilla que la pueden aplicar tanto niños como adultos. Conoce de qué se trata el latido universal. El Cúralo Todo. Lo primero que tienes que saber es cómo sentir tu pulso. Para ello puedes emplear los dedos índice y medio y tocar ejerciendo una pequeña presión en tu muñeca o en el cuello. Cuando logres sentir tu corazón, estarás sintiendo tus pulsaciones. Debes, en ese momento, hacerte consciente que tanto tú, como todos los seres humanos, animales y aves en tu ciudad, en tu país y en el mundo entero están experimentando la misma pulsación. Connie nos invita a preguntarnos, ¿de dónde viene esa pulsación? No estamos conectados a la energía eléctrica. Entonces, ¿de dónde viene esa pulsación que nos cesa? Fíjate que cuando no hay pulsación, no hay vida. Y, ¿qué es la vida? Connie lo resume al decir, la vida es Dios y tú estás vivo porque Dios está latiendo en tu corazón. Por tu chakra coronario entra una energía, una luz, una vibración que llega a tu corazón y es irradiado a todo tu ser. Lo primero que necesitamos para manifestar esa vida es la salud y todo aquello que necesitamos para vivir, los alimentos, la casa, la vestimenta, etc. Todo lo que necesitas para vivir, te lo da Dios y lo recibes a través de esa energía que llega al corazón y por eso lo puedes sentir y oír. Por eso cuando te digan o pienses que te falta algo o que no eres sano, es una mentira. El latido de nuestro corazón es el mismo latido universal. Ese latido te llena de toneladas de salud, de dinero, de amor, de todo lo que crees que te hace falta. Si tú estás recibiendo vida y la vida contiene todo, entonces no es verdad que te falte algo o que tengas alguna dolencia. La verdad es que tienes lo necesario para tener todos tus órganos en perfecta salud. Aplica el tratamiento de latido universal. Cuando te sientas mal o creas que te falta algo, toma tu pulso y recuerda que a través de ese latido lo estás recibiendo y por eso no te puede faltar. Entonces, apenas tengas un pensamiento de escasez, toma tu pulso y recuerda que en cada latido, a través de tu chacre coronario estás recibiendo toda la energía de Dios y todo lo que contiene la vida. Connie nos invita a cerrar los ojos y recordar que todos somos uno. Luego tomamos el pulso y visualizamos un corazón en el aire y en su centro un sol muy luminoso, muy brillante. Luego dirás, mentalmente, amada presencia de Dios yo soy, te invoco a la acción. Piensa en algún problema que creas tener, sin engancharte y di mentalmente, ajuste esta situación, bajo la gracia, de manera perfecta y sin que yo levante un dedo. Agranda el corazón que estás visualizando y luego hazlo más brillante hasta que el sol desaparezca con el corazón y solo quede pura luz, brillante y blanca. Ahora piensa, soy una con la luz. Quédate un minuto en silencio, recibiendo la radiación de esa luz y de esa pulsación. Este hermoso y sencillo tratamiento de nuestra querida Connie nos enseña que somos uno con el universo, que todo lo que necesitamos está dentro de nosotros mismos. Nada nos falta cuando sentimos escasez de algo. Es una apariencia, no es la verdad. Quizá te guste hacer esta meditación al despertar o antes de irte a dormir, pero puedes recordar esta verdad durante el día, cuando te sientas ansioso, solo sintiendo tu pulso. El sentir tus pulsaciones en cualquier momento del día te recordará quién eres y que nada te falta. Espero que incorpores este tratamiento, el cúralo todo, a tu vida, verás lo poderoso que es, porque te recuerda fácilmente lo que en realidad eres. Y eres vida, salud, amor, abundancia, tranquilidad. Paz, bienestar, sabiduría, inteligencia. Tú y el Padre son uno solo, nunca lo olvides. Gracias por llegar hasta aquí. El simple hecho que te interese aprender sobre la metafísica, significa que estás en una escala evolutiva más alta, buscas la conexión directa con el Padre. Que así sea. Gracias. 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 Gracias.